El Ayuntamiento de la Capital está preparado para lo que será la entrega-recepción. Se deja una deuda de 486 millones de pesos, cifra totalmente manejable. Así lo dio a conocer Carlos Contreras Galindo, alcalde de Durango. La deuda directa viene en el orden de 486 millones. Esperemos que baje en este siguiente pymeste con la cuenta pública. Dado que no se están solicitando créditos ni apoyos a corto plazo ni a largo plazo, nos hemos mantenido firmes para poder ir reduciendo en lo que corresponde a los pagos de derecho de deuda. Entonces en ese sentido puede ir disminuyendo. Y los proveedores, como todos sabemos, están alrededor de menos de 10 millones hasta ahorita, manejable de alguna manera. Y la cuenta pública que hablamos de presentar, en la parte que nos toca todavía como administración, pues va a estar a la disposición para que veamos ya en firme cómo se va manejando. Y en ese sentido, bueno, pues tenemos algunas fortalezas que hay que poder comentarles. Y pues dejar sobre todo una administración transparente, ordenada y muy, pues ahora sí que en este proceso se pueda hacer en los mejores términos. ¡Gracias!